Ministra, investigadora social, es un placer que estés aquí con nosotros. Qué bueno, qué bueno, bienvenida. Bueno, acá vamos a tirar, te vas a estar presentando de la primera jornada internacional de educación emocional, que esto va a ser el 31 de agosto en el Colegio Clara Jackson, para todos aquellos que quieran acudir, es San Luis Alberto Herrera, 41-42. Y me encanta porque dice, por una educación que no se olvide del corazón. Correcto. Sí, en primer momento, en principio hemos cambiado la jornada, la hacemos en el Colegio Santo Domingo. Ah, perdón. Pero no, 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 ya estás bien, me he olvidado antes de decirlo. Tienen que entrar en la página de UVEC y ahí se fijan. En realidad, no nos podemos olvidar nunca del corazón. Porque si nosotros no enseñamos, el ser humano ha comenzado siendo un ser humano emocional. El cerebro pensante surgió en las personas después, se desarrolló después. Primero, ¿qué fue el ser humano? El ser humano, pues mira, el hombre primitivo, lo primero que tuvo, la primera emoción fundamental, pues el miedo. El miedo que me ayuda a sobrevivir, fue la primera emoción. ¿Vale? Somos seres por excelencia emocionales y después somos racionales. Lo que ocurre es que muchas veces en la educación atraviesa, todos los contenidos académicos son cognitivos. Claro. Entonces, a veces hemos dejado durante muchos años de preocuparnos por el aspecto emocional, por el tema emocional. Esto surgió hace unos años para esta parte, hace unos 20 años, hace unos 10 años que está tomando más prevalencia en Europa. Y bueno, la idea es intentar de alguna manera pensar en que si estamos emocionalmente estables, estamos preparados para aprender. Un niño, pues un niño con hambre no aprende. Por lo tanto, que pueda asistir a un comedor público está muy bien. Un niño preocupado no aprende. Un niño que viene de casa y de repente dejó a su madre porque se ha peleado con su padre, o a su madre llorando, o de repente salió de su casa porque su padre no ha venido anoche, o porque quizás su hermano está metido en un mundo de sombras, que no tendría que estar metido en ese mundo, y el niño está preocupado. O triste. Y un niño triste, un niño preocupado, no aprende. ¿Cómo aprendemos nosotros? Cuando estamos estables. Tú, tú, nosotros si estamos bien, podemos tirar para adelante nuestra vida, y sobre todo podemos producir respuestas asertivas cuando estamos bien. Cuando estamos mal, es posible que realmente tomemos decisiones que puedan afectarnos a nosotros como personas, como seres humanos, porque en ese momento estamos mal. Y si tú estás mal, ¿qué proyectas en el otro? Lo que tienes. Nadie proyecta lo que no tiene, ¿eh? Porque al final la autenticidad se da. Tú puedes pensar que estás muy contento, pero siempre se te va a ver un poco más triste, si realmente estás triste. Por lo tanto, la idea es esta. La idea es pensar en la educación en otros términos. Pensar en la educación desde el punto de vista emocional. ¿Se complementa la educación emocional con la que ya hay actualmente, o sería un cambio estructural de lo que ya estamos? No. La educación emocional, es una muy buena pregunta, porque la educación emocional, lo único que hace son, es un programa de actividades, donde son actividades, no es una asignatura, son actividades puntuales que se hacen en las clases, cinco minutos todos los días, y después una hora y media al mes del tiempo pedagógico de un maestro. Es decir, una hora al mes, una hora y media al mes del tiempo pedagógico del maestro, no le está quitando mucho tiempo de dar clase a un maestro. Y sin embargo, lo bueno que hace a un niño. Ahora, Carmen, ¿están preparados todos los maestros, los docentes, para poder realizar estos ejercicios de actividad emocional? El tema pasa por el tema de formación. Si no hay formación, si tú no tienes una formación en una materia, pues no la puedes dar. Entonces nosotros lo que estamos haciendo desde hace unos tres años, es apostando a dar visibilidad desde el altruismo total, desde un trabajo totalmente gratuito, a el fomento de las competencias emocionales en los niños. Le puedas llamar competencias emocionales, le puedas llamar educación emocional, le puedas llamar competencias socioemocionales. En definitiva, estamos hablando del mismo concepto, educar las emociones, gestionar las emociones. La formación es fundamental. Si no hay formación, pues no se puede implementar ningún tipo de actividad. Y entonces nosotros decidimos, bueno, hace uno, yo realmente estoy en España, pero mi cabeza está en Uruguay. Y mi cabeza está en Uruguay en el momento que hace unos tres años y medio, un chaval, un chico, en las inmediaciones de Aparicio, Sarabia y Burgues, mató a un taxista porque quería drogarse. Aquí tenemos dos problemas. El problema es el niño y el problema es la persona que ha dejado su familia porque se ha muerto. Y inmediatamente me puse a pensar, ¿por qué Uruguay no piensa en la educación emocional? Estos chicos están perdidos. ¿Por qué no pensamos en esto? Inmediatamente cogí el móvil y le mandé una carta al presidente. Y le dije al presidente, ¿por qué no piensa en la educación desde el punto de vista emocional? Este chico que mató a este excebatista era hijo de un exalumno mío. Si yo en ese momento hubiese tenido las herramientas para poder explicarle a ese alumno lo que yo sé ahora, pues quizás, mira, la historia hubiese cambiado. O en él o en otro, porque a veces tú no estás preparado y lo que tú escuchas en un momento, pues en ese momento te entra por uno y te sale por otro, pero hay alguno que algo le va quedando de todo esto. Y a ti te queda algo, si a ti te queda algo, si a ti te queda algo, pues ya somos tres que nos va quedando algo. Y por lo tanto podemos trabajar desde una visión más emocional, desde una visión más empática. La formación es necesaria y la formación en educación emocional, que simplemente es una formación para los maestros, que lamentablemente no existe aquí porque no hay formación en educación emocional. Y que me perdonen si existe algo, pero yo lo que he investigado es que no existe. Si hay algo que existiera y no está publicado, no lo sé. Por lo tanto, hablo desde lo que está publicado, pues no existen focos. Por ejemplo, en esta jornada Internacional de Educación Emocional, lo que hicimos fue invitar a todos los agentes sociales que trabajan con la educación emocional a esta jornada. Yo los invité a todos. Algunos no me contestaron, fue uno que no me contestó, pero en general, que justamente no está aquí, está en otro país. Pero dos que están aquí, que es la Fundación Richinú y que es Educación Responsable, con Illan Bajarle, a que también trabaja, los invitamos. Dijeron, hey, vamos a esta jornada. Vengo yo. Vamos a hacer fuerza. Vamos a crear una sinergia positiva en este país para que la gente visualice la importancia de trabajar con la educación emocional. ¿Y qué es la educación emocional? Pues es una acción continua, sistemática, que introducida en los programas escolares una vez al mes, una hora y media, da unos resultados sumamente positivos en los niños. ¿Cuáles son los resultados? Se baja el nivel de conductas delictivas, se baja la violencia, las faltas de respeto, se fomenta las conductas asertivas entre los alumnos, el coqueteo con las sustancias nocivas, los embarazos precoces. Cuando una persona logra identificar que tiene emociones, que las emociones se enseñan en la escuela, identifico que tengo emociones, estas emociones las puedo regular, puedo crearme una estrategia mental y puedo pensar en esta estrategia. Primero he de parar, pensar y actuar. Si nosotros enseñamos esta estrategia mental a los niños, evidentemente que a la hora de dar el puñetazo, pensará, paro, tengo que parar. Ahora pienso, ¿qué hago? Oye, me has insultado a mi madre y esto, esto me duele, ¿eh? No, tengo que parar, porque me han enseñado que tengo que parar. Tengo que pensar y luego te respondo. Pues mira, ¿sabes una cosa? Me ha hecho mucho daño que seas insultado a mi madre. Para la próxima vez te lo piensas, ¿eh? Y te vas. Tenemos que fomentar una sinergia en esta sociedad uruguaya, que sea una sinergia, que es un pueblo maravilloso. Es un pueblo maravilloso, que nosotros, entre nosotros, somos nosotros los que tenemos que hacer que estos niños, que son el futuro de nuestro país, pensemos en que tenemos que generar una sociedad que apueste a un cambio a nivel social. No podemos andar en la calle con miedo. Tenemos que hacer una revisión, hoy lo hablábamos mientras teníamos el móvil. ¿Hay que hacer una revisión para adentro, a través de lo que es la educación? ¿Hay que mirar un poquito para adentro? ¿Se estarán equivocando algunos procedimientos, algunos caminos? Yo creo que siempre es bueno reflexionar sobre el aspecto educativo y doy fe de que las autoridades, tanto de primaria, secundaria, piensan muchísimo, porque existen muchísimas actividades que se hacen de forma positiva y que son muy buenas. Y nosotros tenemos que aprender a pensar en lo bueno que ha hecho el otro y a partir de ahí pensar lo que falta. Porque creo que lo que se está haciendo no está mal, porque hubieron avances muy buenos en la educación. La gente lo va pensando. Pero quizás si pudieran pensar en la educación emocional, pues sería un más a más. Y si pensamos, y si apostamos por esto, quizás las cosas cambien. Carmen, yo antes de seguir conversando, queremos a aquellos que están desayunándose y conociéndote por primera vez en la pantalla de la tele, queríamos un poco conocer tu historia, porque uno escucha el acento español y de repente ve esa pasión que tenés por nuestro país y decís, ¿cómo es eso? ¿Es española? ¿Es uruguaya? Contanos un poco tu historia, porque tiene que ver además con esa necesidad, ese sentimiento de cambiar las cosas. Contanos un poco. Pues yo soy uruguaya. Este tonillo de voz ya se me va a ir en dos días que estoy aquí. Lo que ocurre es que hace 15 años que estoy en Barcelona y soy profesora en Barcelona, entonces claro, a la hora de trabajar, pues de repente estás haciendo un dictado y le dices al niño, cebolla. Y el niño te dice, ¿qué? Ah, cebolla. Claro. Entonces, a partir de ahí, ¿tú qué haces? Te vuelves a cambiar el chip. Yo pues nací, crecí en el barrio Borro, nací en una situación de extrema pobreza y cuando hablamos de pobreza no me refiero a una pobreza solamente material, sino que también a una pobreza en soledad. Estábamos solos y nos sentíamos solos por diferentes situaciones, como hay hoy, quizás muchos niños también que se encuentran solos. Entonces, en su momento, pues mira, nosotros vivimos con mi padre y mi madre, mi madre se llevaba con mi padre una diferencia de 25 años y esto hacía que, bueno, que a veces faltara de casa. Entonces, entre que mi madre faltaba y mi padre dos por tres quedaba ingresado en el hospital San Boa porque tenía una tuberculosis, pues si se conjugaba las dos variables que mi madre no estaba, mi padre estaba ingresado, pues estábamos solos. Y bueno, y como todo niño cuando se encuentra solo, lo que hace primero, pues mira, es levantarte y ver quién está en casa. En casa no hay nadie. Y de repente, pues mira, vas a ver qué encuentras para comer. Y tampoco no hay nada. ¿Y qué haces? Pues sales a la calle, sales al pasaje, y en aquel momento, hoy el barrio está cambiado, ¿no?, para bien. Pero bueno, en su momento, delante de los palomares del barrio Borro, de unidad de Casa Valle, pues había un gran basurero, porque antes se tiraban las basuras en las afueras de la ciudad, que había aquellos camiones que te tiraban la basura. Y bueno, ¿qué hacía? Pues iba al basurero. Empecé a ser muy buena, ¿eh?, entre las basuras, ¿eh? Al final me convertí en una experta buscando cosas en la basura, y creé y busqué un mundo maravilloso entre las basuras. Porque de repente cogí un palo y sabía lo que tenía que buscar. A veces encontraba algo para comer, que venía muy bien. Y seguía buscando, y de repente, pues mira, encontraba una revista, que me la ponía a mirar. En mi casa no había muñecas. Entonces cogía la revista, con los dedos rompía las figuras, y las estampaba contra la parada con un poco de harina y agua, y ahí tenía las muñecas. Después tenía que darle de comer a las muñecas, y por ahí, pues mira, cogía una latita de atún, pues me hacía la ollita, les daba de comer a las muñecas. ¿Por qué? Porque el niño necesita construir un mundo imaginario. Y todos los niños, no necesitamos tantos juguetes, necesitamos la presencia de nuestros padres, necesitamos más tiempo de familia, necesitamos más estar con los nuestros. Pero cuando no está, pues te creas, te creas un mundo imaginario. Y bueno, y nací en esta situación de vida, y seguí para adelante. Y cuando por ahí, pues mira, era el momento, los peores momentos que pasé, y no fueron peores, porque fueron muy buenos, fue el verano, cuando no había comedor escolar, porque en aquel momento, ahora no lo sé, pero antes había comedor escolar, y tú ibas a comer a diferentes comedores. Hicimos con mis hermanos, pues mira, hoy los lunes dan comida aquí, en el comedor del puerto, martes y jueves en Depeñarol. Y bueno, y nos íbamos moviendo en los buses, y íbamos comiendo, y bueno, teníamos la comida de un día. Y fuimos muy felices también con lo que teníamos, porque nos fuimos creando, íbamos saliendo delante de estas adversidades que al final se convirtieron en oportunidades de supervivencia. Y fuimos creciendo, fuimos creciendo en este barrio, y por ahí, pues uno, cuando yo tenía, pues más o menos unos ocho años, nueve años, pues estaba en primer año, perdona, en segundo, y de repente, pues mira, quedó repetidora porque no sabía leer. ¿Por qué? Porque tú necesitas a un padre y a una madre que esté contigo también enseñándote si no llegas a construir la lectura por ti solo. Y bueno, y como no había la situación, era que no había nadie, pues me quedé repetidora. Y una maestra le dice a la otra, pues Carmen es muy buena, pero la cabeza no le da. Y de repente pensé, ostras, no me da la cabeza. Y no me da la cabeza. Imagínate tú el poder de las palabras. Porque las palabras tienen vida, y tienen vida para lo positivo, y tienen vida para lo negativo. Hay palabras que trancan una rueda y el carro de la vida de una persona no avanza. Y tú te quedas encallado en ese momento. Y hay otras palabras que te empujan y te dan para adelante, y tú vas. Y los maestros lo que tenemos que hacer es tener miradas apreciativas. Mirar a ese niño y decir, yo voy a ser la mejor versión de ti, porque tú puedes. Hace unos años se hizo un experimento en una ciudad de Wisconsin, donde un investigador, un neurocientífico, le propuso a una directora de unos 700 alumnos, más o menos, realizar una investigación donde aplicaban un test de inteligencia a todos los alumnos, y luego iban a todas las clases y de forma aleatoria cogían 15 alumnos de cada clase. De estos 15 alumnos de cada clase, cogieron los test de inteligencia que más bajo resultado habían dado. Elaboraron un informe a las maestras diciendo que esos alumnos eran los que mejor puntaje habían tenido en las pruebas del WIS, que es un test de inteligencia. Les dijeron, dentro de un año venimos a ver cómo están estos alumnos. Vamos a pensar hipotéticamente que el año comienza en marzo. Aplicaron en marzo y en diciembre volvieron. Cuando volvieron, vaya sorpresa que se encontraron. Aplicaron de nuevo el test de inteligencia y se dieron cuenta que aquellos alumnos que habían tenido un potencial muy bajo, hoy estaban el doble de mejor que el resultado aquel. Y fueron a las maestras y les preguntaron, oye, ¿qué ha pasado con estos alumnos? ¿Qué comportamiento habéis tenido vosotros con ellos? No, y bueno, y de repente veíamos que estaba muy inquieto. Y claro, es que claro, como sabe tanto, pensamos, tiene tantas ideas en su cabeza que intentaba buscar respuesta. Y no, yo iba y le acercaba, hacía contacto visual con el niño. Ey, vale, vale, tú tranquilo, que yo confío en ti, ¿eh? Tú tranquilo. Y por ahí otro se quedaba muy pensativo y no decía nada. Y me acercaba, le acariciaba, le tocaba la cara, lo miraba. Y dice, venga, avanza, si tú puedes. La maestra ya sabía que él podía, porque había tenido un resultado de un wish que le decía que ese niño era inteligente. ¿Qué pasó? Que el resultado salta a la vista que los afectos y las palabras positivas de ánimo hacia una persona te levantan, empujan el carro de tu vida. Y lo que nosotros tendríamos que hacer en estos contextos es empujar el carro de la vida de estos alumnos que a veces son joyas, siempre, perdón, a veces no, son joyas y que a veces se pierden en el camino. Hay muchos niños y no podemos permitir... Y que están predestinados por un entorno, ¿no? No, en los entornos... Ay, mira, está muy bien lo que acabas de decir. No podemos pensar que existe el determinismo social. No porque tú vengas de un barrio carenciado te vas a convertir en un ladrón, en una prostituta, en una persona que no haga bien a la sociedad. ¿Vale? No, tenemos que pensar en lo positivo que puede hacer esta gente. Oigan, que yo fui al barrio Borro, mi hermana vive en un barrio muy humilde, que es el barrio del Padre Cacho, y no hay una biblioteca en ese barrio. ¿Cómo es posible que las autoridades o los políticos no hayan pensado que este barrio vamos a quitar este basurero y vamos a construir una biblioteca? Tenemos que pensar que nuestro pueblo ha sido un pueblo muy bueno, es un pueblo muy culto, y tenemos que apostar a la educación. Educación y trabajo. Y deporte. Y felicito a la Presidencia de la República porque está haciendo unas cosas increíbles, es una de las que nos apoya también en el evento, sobre deporte. Acercar el deporte a los contextos más críticos porque la apatía que tienen los jóvenes en las esquinas, si tuvieran un entrenador que le ayude, le digo, bueno, venga, va, hoy montamos esto, te vendrán hoy dos o tres, pero mañana se van a sumar y vas a cambiar la realidad del barrio. Ahora, Carmen, la inteligencia emocional, me parece, te escucho y me maravillo con todo lo que decís, porque puede ser tan de sentido común eso de la palabra, pero eso lo podés lograr cuando el niño o el adolescente está dentro del aula, ¿no? Los números demuestran que tenemos un nivel de deserción muy grande, no llegan, se nos van, se van de la... Entonces, ¿cómo hacés para, antes, hacer que no se vayan? Esto es terrible, y lo tenemos que ver con esa realidad. Y entre todos podemos revertir esta situación, entre todos. Los niños no se van de un lugar donde se encuentran bien. Tú no te vas del lado de alguien que te estima, porque a veces la realidad que tú tienes en tu casa no es la mejor, ¿vale? Entre lo que mi realidad de mi casa y un lugar donde me encuentro bien, acogido, protegido, que me dan unas normas, que realmente me hablan bien, que piensan en mí, que hay un contacto visual, que apuestan por mí, pues voy a tratar de quedarme, porque me encuentro a gusto en este lugar. Yo creo que la educación y los profesores tendríamos que hacer un pensamiento humilde de pensar que quizás nuestras metodologías y nuestras prácticas pedagógicas a veces alejan a los alumnos. Yo por hoy, yo escuché algunas personas que están... Porque como me interesa tanto el tema educativo, pues veo a ver qué opina tal partido de la educación y qué opina tanto. Y he visto un poco de todo, y entre ese poco de todo veo que hay gente que apuesta y dice, bueno, vamos a construir infraestructura aquí, infraestructura aquí, de... Los colegios están, las infraestructuras están. En el barrio... Siempre hablo del mismo barrio porque es un punto de referencia para mí. En el barrio Bonomi se creó un liceo que nada tiene que envidiarle a los liceos que hay en Europa. Y chapó, felicitaciones por las personas que han creado ese goy. Pero, ¿qué pasa? Que los niños no van. Tú creas infraestructura y si no van, tienes un problema. Vamos a pensar, ¿por qué se van? ¿Por qué se van? Si tienen cruzando la calle el colegio. Ahora, muchas veces los docentes se quejan los maestros de que no pueden solos, ¿no? De que necesitan equipos multidisciplinarios que los ayuden porque realmente hay un nivel de violencia y situaciones de vulnerabilidad que el maestro solo se desborda. No puede. Ese es otro punto. Si en lugar de pensar en tantas infraestructuras, fomentemos la creación de equipos multidisciplinarios dentro de las escuelas para apoyar a los maestros, apoyar a los profesores, sería fundamental porque existen hoy por hoy un abanico de discapacidades o niños que los tenemos que incluir o niños con TDA o niños muy nerviosos o existen niños. Existe una problemática muy grande a nivel de las dificultades de aprendizaje, a dificultades auditivas. Existen muchísimas dificultades que a veces nos están impidiendo a aprender. No por falta de capacidad intelectual, sino que existe algo en mi vida que no me está permitiendo aprender. Este algo en mi vida puede ser algo físico o puede ser algo emocional. Pues vamos a intentar crear equipos multidisciplinarios que incursionen en las escuelas, que le den un apoyo al maestro y que lo ayuden en su formación. ¿Los maestros y profesores están afín también de recibir eso, de hacer un cambio en esa forma, metodología de trabajo? Ojo, nosotros comenzamos hace tres años a ayudar a dos escuelas, a maestras que querían formarse en educación emocional. El año pasado se sumaron maestros de diez escuelas y este año tenemos maestros de diez centros educativos y cuando hablo de 40 centros educativos me refiero a maestros que vienen del público, maestros que vienen del privado, maestros que vienen de la educación no formal y maestros que vienen de INAO. Ustedes me contactaron, me buscaron por internet, por las redes, oye, que a mí también me interesa. Hoy por hoy tenemos inscriptos en una plataforma de formación a 735 profesionales de la educación, de todas estas áreas de la educación. 735 maestros no vienen porque no les interesa el tema. Claro. Ni vienen porque sea gratuito, están, ellos están formando, ellos, y lo hacemos desde la distancia, con un equipo muy bueno, aquí en Motevío tenemos a Fernando Otero, a Rita Sorribas, en Barcelona tenemos a la psicóloga Virginia Espejo, a la psicopedagoga Césica Cascales y a mí, y bueno, y ahora que se sumó Esther Torrens. Aquí creamos un equipo y con ese equipo trabajamos de forma totalmente altruista con la idea de dar visibilidad a mis amigas en Barcelona y me dicen oye, Alvana, y ellas ven la necesidad porque digo, mira, yo tengo esto en mi cabeza, Uruguay tiene que salir adelante, no podemos perder más niños, si no apostamos por la educación emocional y un cambio, vamos con el tiempo a apostar en la creación de más cárceles, que esto no va a servir tampoco a un país, tenemos que empezar a modificar la manera y la dinámica y sobre todo la gestión emocional. si tú desarrollas la empatía, mira, la empatía, ¿qué es la empatía? Pues siempre dicen, bueno, ponerme los zapatos del otro, no, 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 mirar al otro, acercarte al otro, ver qué es lo que le pasa al otro y ver si realmente le puedo ayudar. Tú en la charla TED que realizaste en Barcelona hablabas además de los niveles de depresión que ya están superando prácticamente para el 2020 se espera superar por ejemplo la enfermedad de SIDA, ¿no? Sí. Mira, fíjate, nosotros realizamos con Fernando Otero, creamos un instrumento de evaluación de las competencias emocionales que está disponible para la educación, que lo pueden coger de ahí si quieren, lo pueden mejorar porque no todo lo que hacemos nosotros, porque nos podemos equivocar también, lo pueden mejorar, nosotros somos nosotros, pero si hay más equipo las cosas, pensemos que tenemos que sumar, ¿vale? Tenemos que sumar, digo, bueno, esta es esta idea y aplicamos un instrumento y más o menos entre la población que pudimos ver vimos resultados que casi el 40% de los niños encuestados no hablan de sus emociones, a nadie, no hablan de sus emociones. Y por otro lado tenemos que en el 2015 la Organización Mundial de la Salud ¿vale? Determina que entre los 9 y 23 años en el Uruguay se suicidan una franja de casi el 30% de personas. ¿Estos suicidios? Porque esto es terrible, esto es terrible para un país. 10 años, estamos hablando de entre los 10 y los 23 años. Quizás este perfil de 40% que no habla con nadie de sus emociones, si empezáramos a hablar de las emociones, quizás con el tiempo, estas son hipótesis, quizás con el tiempo tuviéramos otros resultados. Tenemos que empezar a pensar en que el niño es un ser emocional y no hay otra. Somos seres emocionales por excelencia. Y además futuros adultos con todas esas trabas y esos problemas emocionales que también le va a dificultar la vida adulta. Y mira, por ahí una chica que estábamos ahí me dice esto es muy bonito para ti que vives en Barcelona y que lo aplicas en Barcelona. No se aplica en Barcelona, se aplica en muchísimas partes del mundo. En personas. En personas y las personas han podido cambiar. Entonces me dice ella, sí, esto es muy bonito porque claro, también siempre a veces la gente no le gusta lo que hace y está bien que no le guste y está bien que de su opinión, porque también podemos mejorar nosotros. Entonces me dice, porque aquí los niños cuando van a las casas están solos, no hay nadie. Entonces yo le dije una cosa, mira, les voy a contar una cosa. O sea, cuando mi madre un día volvió a mi casa, volvió sin dientes. No tenía dientes ni arriba ni abajo, le faltaban. Nosotros con mis hermanos nos mirábamos y nos dábamos bien, bien, bien cómo preguntar por qué no tenía dientes. Pero bueno, estábamos contentos de que mi madre estaba en mi casa y teníamos una única mesa y en esa mesa hacíamos todo. Los tallarines, los gnocchis, las tortas fritas y también hacíamos los deberes, así que imaginaros cómo estarían las hojas. Y también estaba, resulta que mi madre con el tiempo se hizo unas prótesis y como le molestaban en el paladar cogía las prótesis y las ponía sobre la mesa. Y nosotros, pues mira, movíamos las prótesis para aquí con un cuidadito que no se cayera porque se iban a romper y poníamos las hojas para hacer los deberes. Cuando llegué a quinto año de escuela, la maestra, una escuela pública, la escuela 37 en el Cerrito de la Vitoria, me dice a mí, empezó a hablar de la educación bucal. Oh, y yo me quedé porque después que quedé repetidora fue muy buena. Aprendí a leer entre las basuras y dije, ahora ya sé leer. Tengo una estrategia y yo era muy atenta, muy aplicada. Dije, educación bucal. Vale. Y intentaba aprenderme todos los términos nuevos a ver si me quedaba educación bucal. Y dice, pues nos tenemos que cepillar los dientes todos los días después de cada comida. Y las personas grandes que pierden los dientes, Julín, mi madre, tienen que coger un cepillito, cepillar las prótesis, ponerlas debajo del grifo y después, no sé por qué, ponerlas en un vaso con agua. Y yo pensé, vale. Vine a mi casa y le dije a mi madre, mamá, que no puedes dejar esto aquí porque esto aquí no, esto tiene microbios, la maestra me enseñó que esto acá hay microbios, tienes que coger las prótesis y ponerlas en un vasito con agua. Y ¿sabes qué me dijo mi madre? Ah, es que no lo sabía. Mi madre tampoco lo sabía. Lo aprendió el niño, lo aprendí yo. Nosotros en las escuelas, los niños, son agentes de transformación social, no demos nada por perdido, no pensemos que no lo vamos a dar porque total, no, el total que viven, no, 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 no. Este es otro como tú, es un ser humano que tiene que salir adelante, que tenemos que apostar por él, porque tenemos que hacer de Uruguay un gran país, porque es un gran país y entre todos podemos. Al punto que, en esta jornada que vamos a hacer, ayer fue el cumpleaños de mi hermana, mi hermana Caterin, y entonces fuimos con Esther allá al barrio Borro, que justo hubo apagón de luz, y le digo a Esther que viene de Cataluña, digo, Esther, no te preocupes, y dice, Albana, ¿sabes dónde vamos? Sí, 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 mira, por aquí crecí yo, y esto me lo conozco, y vamos, resulta que claro, de repente pierdes la noción un poquito donde estaba la casa de mi hermano, y al final llegamos allá. Cumpleaños, este, mi hermana Caterin, y por el camino me encuentro con una señora que me reconoce, Albana, me dice, como me buscó por Facebook, me dice, he visto que vas a hacer una jornada, y me dice, Albana, me interesa mucho lo que estás hablando, lo que van a hablar, me dice, una madre, ama de casa, ya crió a sus hijos, que se dedica a hacer pasteles, tortas, me dice, Albana, pues mira, esto de la entrada, no te preocupes, tú te vienes conmigo, tú quieres venir, te vienes a la jornada, es que mira, claro, no, no, tú te vienes, Albana, mira, yo hago unas tortas exquisitas, te llevaré una torta, así tú la sorteas entre la gente, que va, y genial, ven, ven a la jornada, porque nosotros vamos a hablar en un lenguaje muy sencillo, muy claro, porque el lenguaje nunca puede ser un obstáculo para el entendimiento de la otra persona, y ya verás que vas ahí, ¿cómo esto? Pues te puedo contar tres casos más, de repente se pone en contacto, pues mira, un restaurante, Blanes, y me dice, oye, que me interesa tu temática, te regalo para que puedan venir a comer aquí, unas entradas a comer para que la sorteas entre las maestras, por ahí, pues mira, una tienda vanguardia de ahí, de un centro comercial nuevo, me dice, te voy a dar un cheque, un vale, para que puedas sortearlo, porque esto me interesa, la gente colabora, nosotros venimos gratuitamente, ¿vale? Y la gente siente que esto es importante, por lo tanto, yo, desde aquí, y desde este espacio que me habéis brindado, yo os agradezco, no solamente invito a la gente a ir, sino que también le pediría a los políticos que pensaran en propuestas de educación emocional, en los futuros cambios que quieren hacer a este país, que la gente, y que sobre todo los que se han marchado del sistema, ¿vale? Si bien han hecho muchísimo, porque veo que Uruguay ha hecho muchísimas cosas, y nosotros tenemos que apostar a lo que ha hecho el otro de bien, y no a criticarlo, porque a veces hacemos campañas en base a la crítica al otro, y le vamos a dar por el cuello al otro, pues no, porque eso también lo ven los niños, tú como político eres un referente para tu país, vamos a dejar de criticar al otro, y vamos a ver, el otro sí que ha hecho cosas buenas, pero todavía falta esto para hacer, perfecto, vamos a apostar por esto que está faltando, no a criticar al otro, no perdamos el tiempo, ni una mala imagen, porque los niños lo ven todo, y la gente tampoco es tonta. Hoy decías, hace un rato nos comentabas de que escribiste una carta a presidencia, ¿cómo te fue? ¿Hubo respuesta? Pues mira, sí, el presidente me respondió, tú sabes una cosa, que yo cuando veo el correo, digo, ¡ay! ¡el presidente! ¡el presidente me respondió a mí, digo, ¡ay, qué bueno! Y bueno, y en la carta me dijo que le parecía muy interesante lo que yo estaba haciendo, y me derivaba con una ministra de educación, y bueno, y ahí la ministra me contestó, pero bueno, esas cosas quedaron en la contestación. quedó ahí. Quedó ahí. No continúa. Pero bueno, mira, yo tengo que agradecerle por ejemplo a Irupé Bucetti, que el año pasado me invitó a primaria, me escuchó, una persona estupenda, me abrió un espacio y me dijo, bueno, mira, a ver, ¿qué estás haciendo tú en las escuelas? Y excelente, porque a ella le pareció, y a mí me pareció muy bien, ella tiene que saber lo que hacemos en las escuelas, porque en su persona se personifica el cuidado de todos los niños. Carmen, ¿tú puedes dar como una especie de ejemplo de una clase de cómo es, algo de, para saber más o menos cómo sería una clase de emociones? Mira, por ejemplo, mira, los niños van entrando a las clases y nosotros tenemos en las clases pues cinco emociones básicas, tenemos unos dibujos, ¿no? De una cara alegre, triste, con una cara de asco, una cara de rabia, entonces los niños van con unos palillos con su nombre, mira que esto no cuesta nada, entonces entran y cogen el palillo y lo ponen en la carita de la alegría, de la tristeza, del asco, entonces el ojo clínico de la maestra, que en eso tiene que estar la maestra, los reúne y le dice, ay, veo que todos han venido felices a las clases, muy bien, ah, pero Luisito está triste, a ver, vamos a preguntarle a Luisito qué le pasa, a ver, qué te pasa Luisito, por qué estás triste y el niño comienza a hablar y si no comienza a hablar Luisito, digo, ¿quién puede ayudar? a ver lo que le pasa a Luis, a ver, y ahí comenzamos a hablar la dinámica cinco minutos, el niño se le va, se va calmando y ahí comienzan a hablar, mira, fuimos el otro día a visitar también unos niños y nos decían una realidad terrible, una necesidad de hablar estos niños, querían hablar, querían contar lo que estaban viviendo porque yo les decía, vosotros perseguíos un sueño, poneros un sueño y perseguir ese sueño que vosotros podéis y a veces hay dificultades en el camino pero no os despiéis de este sueño y entonces decía porque a veces pasan cosas que no nos gustan y los niños ya le das pie al niño a hablar, el niño quiere hablar, el niño necesita hablar, las personas necesitamos hablar, vamos muy, muy rápido en esta vida porque vamos pasando pantallas, pantallas, pantallas y la vida no es una pantalla y perdemos muchas veces el tiempo, ¿cuánto tiempo perdemos a veces en los móviles y en la tecnología? ¿Cuántas veces vamos a casa y por ahí el niño te dice algo y tú sigas, espera que contesto este WhatsApp y después te hablo? No, 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 lo del niño es ahora, lo del WhatsApp es después y qué va a pasar que cuando seas un poquito más grande quieras hablar con tu hijo si te hayan pasado los años tu hijo está en una habitación y te diga mamá ahora no quiero hablar contigo vení después ¿por qué? porque le estamos enseñando niños modelos de comunicación que no son buenos nos tenemos que sentar con los niños a hablarles, tenemos que mirar a los ojos los móviles son una gran invención y la tecnología evidentemente que también hablando con David Bueno y Torrens que es un neurocientífico que iba a ser invitado a esta jornada pero no pudo venir me decía digo oye las investigaciones de los niños sobre los móviles ¿qué pasa? nosotros tenemos más de mil billones de conexiones neuronales neuronales billones de conexiones neuronales cada conexión neuronal nos lleva a procesar una información y entonces digo ¿cómo afecta los móviles a la capacidad de conexiones neuronales? y me dice mira por el momento no tenemos datos a nivel mundial no tenemos datos nosotros tenemos que esperar que esta generación que comenzó ahora cumpla los 30 años cuando la generación de los móviles cumpla 30 años vamos a evaluar lo que sí podemos deciros es que un bebé de los 0 a los 3 años no puede coger ningún dispositivo móvil no puede ¿por qué? porque existen conexiones neuronales que no las configura con una tablet ni las puede configurar teniendo un móvil por lo tanto y después de los 3 años a dosificar el tiempo porque crea algo que se llama adicción y la adicción todo el tipo de adicción es muy malo por lo tanto los bebés sin móviles sin tablets el contacto la madre cuando está amamantando a su hijo tiene que tener un contacto con el niño un contacto visual tenemos que fomentar las caricias tenemos que fomentar los abrazos porque después ¿qué va a pasar? que vamos a estar vacíos a nivel de sentimientos va a haber un vacío emocional en los niños y el niño después no vengas a pedirle un abrazo porque no sabe cómo darle si tú no se lo has dado antes los padres y los maestros somos espejos donde nuestros hijos se reflejan por lo tanto intentemos que estos espejos sean los mejores espejos que reciban si un niño ve que en casa pues se insultan están a los tiros vivo del trapicheo vivo de lo que sea pues ¿qué va a hacer el niño? sus padres son sus pilares no ve otra realidad ¿dónde puede ver otra realidad? en la escuela por lo tanto cuanto más tiempo esté un niño en la escuela en contextos críticos mejor es para él cuanto más tiempo esté retenido dentro de una institución educativa mejor para el niño y cuanto antes comencemos con la educación emocional desde los 3 años hasta los 16 años si hacemos desde los 3 años a los 16 años programas de esta manera como os decía antes quizás a los 16 años las cosas cambien tenemos que apostar a un cambio porque podemos y podemos y si no vamos a intentarlo entre todos pero se tiene que hacer totalmente ha sido no sé un placer enorme creo que teníamos 20, 30 preguntas para hacerte y contestaste 2.500 así que gracias repetimos cuando va a ser el 31 ¿no? si los invitamos el 31 de agosto quiero también agradecer al colegio Jesús María porque mira nosotros venimos aquí gratuitamente y ellos no han ofrecido un espacio para vivir nos han ofrecido nos esperamos con los jugos las coca colas nos han ido a buscar el aeropuerto de forma porque la solidaridad humana si fomentamos la solidaridad humana es increíble mira somos un gran pueblo y yo sé que los políticos saben que somos un gran pueblo por lo tanto pensemos en este pueblo en el pueblo y no pensemos a veces en otros intereses que nos alejan de este pueblo tan estimado como es mi país el Uruguay te proponemos hacer un blind y siempre lo marca el invitado ¿por qué te gustaría brindar? pues me gustaría brindar por este país por este país para que la gente esté más contenta para que la gente se ilusione para que tenga sueños y que sobre todo persiga los sueños que las cosas no están perdidas y nunca van a estar perdidas está en nosotros está en cada uno de nosotros así que yo digo salud por Uruguay que así sea bravo gracias Carmen un placer me fue la olla vamos a ella venir gore 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 ¡Gracias!